Un triste caso de abandono de cuatro niños se conoció en Ibagué. Los menores de edad permanecían encerrados bajo llave. El padre estaba detenido y la madre gozaba de prisión domiciliaria para que los cuidara. Marjorie Trujillo, ¿qué pasó con los niños? En este momento ya se encuentran los niños bajo la protección de una madre sustituta. Afortunadamente, en esta historia hay que resaltar lo que hicieron los vecinos y es informar a la policía y a la comisaría de familia. Un llamado de atención que se hace a todos los ciudadanos porque no solo tenemos que cuidar de nuestros hijos sino velar por la seguridad de los niños que están a nuestro alrededor. El llamado de los pequeños alertó a los habitantes de este inquilinato que informaron a la policía. Acompañados de un comisario de familia, los uniformados encontraron que los niños estaban encerrados bajo llave, pero tuvieron un primer encuentro con los menores a través de una reja de la puerta. Con candado encerrado, cuatro niños, dos niños y dos niñas de dos, cinco, ocho y diez años respectivamente. En un total estado deplorable. Al ingresar a la habitación encontraron a los cuatro menores de edad quienes según las autoridades completaban dos días encerrados. ¿Hace cuánto no está la mami? Ayer. ¿El día ayer? Ayer, ayer. ¿Ayer? ¿Han comido nada? Sí. Vamos, coloca el zapatico y nos vamos. Coloca el zapatico y nos vamos. Se da cuenta que los padres, el padre de estos niños se encuentra con medida de aseguramiento en la cárcel de Picaleña y la mamá de estos menores tiene medida domiciliaria, detención domiciliaria, la cual no se encuentra en ese sector. Esta situación causó indignación y rechazo entre habitantes de Ibagué. Es un llamado a la falta de responsabilidad de la mamá, pero también como al seguimiento que deben hacer las autoridades, tanto el bienestar familiar, como las personas que regulan, como tal a las personas que están bajo vigilancia domiciliaria. Los cuatro niños están bajo el cuidado de una madre sustituta y en las próximas horas serán entregados al bienestar familiar para su protección. Los padres de estos menores fueron condenados por tráfico de estupefacientes, como lo decíamos, en la nota, el papá está en la cárcel de Picaleña y a la mamá le habían dado la medida domiciliaria que ya está replanteando el INPEC. Por lo pronto, en las próximas horas, estos niños quedarán bajo protección del bienestar familiar. Desde Iván, Marjorie Trujillo, en Noticias Caracol.